Que esto es la plancha atrás Después de todo fui yo a decirte no Tú sabes bien que me siento Me estoy muriendo por él Y no les creo cuenta que sin ti no soy Me he perdido las fuerzas en el fin y las ganas Sin ti no encontrar, te no gasto en el chão Sobre ese marco es una vez que no se pago No se pago, no se pago, no se pago 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 Sí, señor Gary Smith No se pago, no se pago No puedo ni el mundo sin pensar Si nadie la venta me desea Alguien por eso ya lo sé No te escuchas en mi fe Si pudiera tan solo regresar A un momento Ahora es que te confesan Ahora es que te confesan ¿Tu puedes ver que no te escuchas? ¿Quién te sirvo? ¿Quién tealtas te verán? ¿No? ¿A dónde también? ¿No? Todas las pasas sin estar, un pasión en un punto sin pensar, sin ti la vida lentamente se me va. Y a pesar que fui yo, a decirte que no, que soy yo, aún, sin ti la vida rentamente se me va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!